Con la participación de 220 personas, entre docentes, estudiantes e investigadores, tuvo lugar en la Universidad del Magdalena la edición número 27 del Seminario Internacional de Cuidado Innovación en el Cuidado de Enfermería, el futuro es ya. Nos unimos con los diferentes nodos de la región Caribe, participó la Universidad del Norte, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Sinú, como actividades de preseminario, dando esa evidencia científica y ese soporte a este importante seminario. Es una experiencia única que la Universidad fomente estos espacios, ya que esto nos permite el intercambio tanto de experiencias como conocimientos. ¿Cuántos pacientes se le deben dar a un enfermero por servicio? Esos factores que están contribuyendo a la atención de calidad que se le puede brindar a un paciente, ¿cómo se está viendo afectada? 91 ponencias y 60 pósters se presentaron durante los dos días de Agenda Académica. Además, conferencistas internacionales compartieron experiencias significativas alrededor de esta importante área de la salud. Esto nos permite enriquecer desde nuestro perfil profesional, el cuidado de nuestras comunidades teniendo en cuenta diferentes contextos. Hoy tenemos presencia del Cauca, tenemos presencia de otros departamentos, y esto nos lleva a generar estos conocimientos y poderlos aplicar si es pertinente a nuestro contexto. Uni Magdalena fue la elegida para descentralizar por primera vez este evento, desarrollado tradicionalmente en Bogotá, y que contó con el apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería y de Universidades del Caribe que cuentan con este programa académico. Nos vamos con el corazón grande de ver todo lo que ustedes están haciendo por la región, por la formación integral, de eso damos fe en la calidad humana de sus profesores, de sus estudiantes, de su trabajo. Este campus universitario creo que lo dice todo. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.